Hoy vamos a preparar churros. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser una taza y media de harina de trigo, dos tazas de agua pura, una cucharada de mantequilla que esté a temperatura ambiente de preferencia. En una olla al fuego vamos a poner el agua y vamos a agregar la cucharada de mantequilla. Vamos a agregar una pizca de sal y vamos a dejar al fuego hasta que rompa el hervor. Vamos a vaciar la harina de trigo de un solo golpe y con ayuda de una palita de madera vamos a ir integrando. Vamos a retirar del fuego y vamos a terminar de integrar toda nuestra masa sobre una mesa. Para esto debemos tener las manos muy limpias. Continuaremos amasando hasta tener una masa lisa, suave y sin rumos de harina. No debe pegarse en las manos. Nos vamos a apoyar de una churrera para ir formando los churros, pero ustedes pueden hacerlo con alguna manga y una duya. Vamos a ir colocándolo sobre el aceite y vamos a dejar freír. Con ayuda de unas pinzas iremos dando la vuelta a los churros para que se frían por ambos lados. También podemos ir separándolos para que no se peguen. ¿Ven los doraditos que están quedando? Y de este lado tengo azúcar. A el azúcar ustedes pueden agregarle si gustan un poquito de canela en polvo. Ya tenemos listos nuestros churros, así que no me digan que no se ven súper ricos y además la receta es súper fácil. Así que espero que este video les haya gustado. No olviden compartirlo, suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta. ¡Gracias!